Y todos a bailar, con el clon de la cumbia tropical de México, no se confundan. Esto es tuyo, Miki García. Aquí, manejando concentrado, con dirección a mi destino, no me importaba más nada que llegar a él. Y ha cansado de tantas desilusiones, decidir no dar marcha atrás, y olvidar, y olvidar el pasado. Y de todo lo que me afligía, dejando atrás, muy contento manejando y de repente algo distrajo mi mirar. Me estrellé, en tus curvas me estrellé. Me estrellé, en tus curvas de mujer. Me estrellé, en tus curvas me estrellé. Me estrellé, en tus curvas de mujer. Y ahora en mi vida, una chica está a mi lado. Pero me he dado cuenta, que yo en esas curvas me estrellé. Consentimiento sureño, el clon. Aquí, manejando concentrado, con dirección a mi destino. No me importaba más nada que llegar a él. Y ha cansado de tantas desilusiones, decidir no dar marcha atrás, y olvidar, y olvidar el pasado. Y de todo lo que me afligía, dejando atrás, muy contento manejando y de repente algo distrajo mi mirar. Me estrellé, en tus curvas me estrellé. Me estrellé, en tus curvas me estrellé. Me estrellé, en tus curvas me estrellé. Me estrellé, en tus curvas de mujer. Me estrellé, en tus curvas me estrellé. Y ahora en mi vida, una chica está a mi lado. Pero me he dado cuenta, que yo en esas curvas me estrellé. En tus curvas me estrellé. Si es. Si es. F thirteenes. Fight. aken. Fight. Gracias por ver el video.